Hey, ¿qué te pasa? Buenos Aires es con vos No es la Tecno ni el Rock Es la parte que vos no conoces Cuidado, la conozco yo Tal vez sea lo mejor Cuando estés así Sácate el diablo de tu corazón Hace un tiempo en esa misma ciudad Allá en los comienzos de los años ochenta El mundo aún se podía mover Cuidado, si estaban altas las defensas No se comía tanta mierda Buenos Aires, hoy te falta mambo Concesora, muerde y pasarea No me pidas que me porte cool No me metas tensión Te haces la chica sin tabús Pero sufrir baja tensión No creo que va a ser lo mejor Aprende de mí que estoy un chico pobre De alta del interior Juguemos de nada Peliemos de nada Bácatelo Buenos Aires, sí Sácate el diablo de tu corazón Porque aquí en todos lados hay Pibes en el halcón También hay pibes en un cajón Y hay mucha rabia suelta Y angustia, nena Y hay mucha, mucha desesperación La puta madre que lo remilparió ¿Por qué nos cuesta tanto el amor? Yo quiero ver tu risa Y dejar tus labios Y arrancarte el diablo de tu corazón Arrancarte el diablo 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 Gracias por ver el video.